¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién eres de verdad? Levantas manos pero en falsedad estás Vuelve a tus pasos hoy, hacia la santidad Que tu estandarte sea la fidelidad Solamente con Dios se puede hacer Solamente con Dios, levántate Solamente con Dios se puede hacer Solamente con Dios, levántate 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 No te detengas hoy, no dejes de intentar Restaura hoy tu vida y vuelve a soñar Solamente con Dios Se puede hacer Solamente con Dios, levántate 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 Pero Jesús siempre dijo que se limité y él se levantó en la tumba, no hay nada No hay nada No hay nada